La subprocuraduría especializada en la investigación de delitos financieros representada por Carlos Hernández Azuara Vázquez y Felipe Muñoz Vázquez justificaron que no se ha actuado contra Karima Macías porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no ha presentado alguna denuncia en su contra Ambos funcionarios coincidieron que el gobierno veracruzano de Miguel Ángel Llunes presentó una denuncia por fraude fiscal en 2016 y que la PGR derivó el caso a Hacienda pero desconocen por qué no han actuado Agregaron que posiblemente continúen realizando su proceso administrativo Nosotros tenemos un hecho denunciado por el gobernador, Miguel Ángel Llunes, de Veracruz y se le dio vista al ente facultado para formular querella por delito fiscal sostuvieron que sin el equivalente a una denuncia por parte de Hacienda no pueden proceder contra ella porque es un requisito indispensable Desconocimiento generalizado el pasado 27 de septiembre El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, señaló que en el caso de Karime Macías Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el exgobernador de Veracruz El gobierno de Veracruz ya solicitó hace tiempo a la Procuraduría General de la República, en específico a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos Internacionales Ya se solicitó a la Cancillería, seguramente ya está en proceso, el recurso para traerla al país, dijo en entrevista para Milenio Televisión Aclaró sin embargo que es muy distinta la extradición en países anglosajones a países latinoamericanos Como fue el caso de esta persona, Javier Duarte de Ochoa, en Guatemala Es un proceso que se va a llevar ante Reino Unido, que tiene condiciones, una normatividad a nivel de extradiciones totalmente distintas a las de Guatemala, Panamá u otros países latinoamericanos Detalló punto barra vertical con información de Notimex Justicia Duarte La Libra Recibe 9 años de cárcel y multa de 58 mil pesos Justicia Javier Duarte envía carta y niega ser dueño de 90 propiedades ¿Qué vamos a encontrar en más? Procuraduría No Si Si No 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 Gracias.